En que están aventureros, aquí Nico con el primer video de Forest on Wheels, el día de hoy iremos a conocer una planta que hace un par de meses atrás fue mencionada infinidad de veces por algún familiar, algún vecino, la señora de la tienda, la señora del mercado en el puesto del periódico, la vimos en cadenas de Whatsapp, en Instagram, en videos, la vimos infinidad de veces. Pero Nico, ¿de qué planta estamos hablando? Pues bien, estamos hablando del matico y en este video iremos a conocer la planta, aprenderemos a cómo identificarla, sabremos si realmente tiene las propiedades medicinales que se le atribuye y al finalizar haremos un preparado con esta planta para utilizarla en alguna dolencia. Quédate en el video y conocerás acerca del matico. ¡Vamos! Cuando Francisco Pizarro se estaba instalando en el Perú, uno de sus soldados presentaba una llaga rebelde en la pierna ocasionado por un flechazo que había recibido en Panamá. La dolorosa y maloliente llaga no sanaba con ningún remedio de los que habían recomendado los barberos cirujanos recomendados del conquistador, y ya el pobre soldado sufría largos meses con la malvada lesión. Dicen que a pasar por un poblado indígena, un curandero local prometió curarlo. Arrancó unas cuantas hojas de un arbusto cercano, hizo una papilla, la puso en la llaga y pocos días más tarde el soldado estaba sano. El soldado se llamaba Matico, y de ahí el nombre con que se le conoce la hierba del soldado. Ya estamos llegando. Pues bien, les presento al Matico. Ya conocemos al Matico, cuyo nombre científico es Piper Aduncum. Es oriunda de América del Sur. Abunda en el Ecuador, Bolivia, Paraguay, Brasil, Norte Argentina y Perú. Es un arbusto que puede llegar a crecer hasta 5 metros. Crece particularmente en lugares húmedos, a orillas de riachuelos y de fangos. Y en el caso de nuestra planta, cercana a ella, pasa una sequía. Tiene hojas lanzoladas. Recordando nuestras clases básicas de biología del colegio, hojas lanzoladas significa que tienen una forma de lanza. Las ramas tienen unas protuberancias que la asemeja a un rosario. En otros lugares a los rosarios se le conoce como cordoncillo, y de ahí proviene de su otro nombre común, que es el de cordoncillo. ¿Pero qué hace que esta planta tenga propiedades medicinales, Nico? Pues bien, las plantas de su interior tienen diferentes sustancias químicas, que la protegen cuando esta es atacada por algún ser extraño a ellas, como lo son insectos, hongos, enfermedades, etc. Estas sustancias químicas pueden ser extraídas por diferentes métodos, unos más complicados que otros, y son estas sustancias las que nosotros usamos como medicina natural. En el caso del matico, las hojas tienen una gran cantidad de estas sustancias. Tienen taninos, saponinas, flavonoides, alcánfor, etc. Estas son las que les dan sus propiedades médicas tan apreciadas. Dentro de estas sustancias que les he nombrado, no hemos dicho ivermectina, ¿cierto? El decano del Colegio Químico-Farmacéutico del Perú, Marcial Torres, confirmó que entre ambos productos, la ivermectina y el matico, no existe ninguna relación en su composición química. Asimismo, manifestó que debido a que la ivermectina es un compuesto sintético, no hay posibilidad de encontrarlo en alguna planta natural. Una infusión de hojas frescas de matico puede ser utilizada contra la bronquitis, el resfrío, la inflamación, la tos, contra las infecciones del riñón y del hígado, y las hojas secas reducidas a polvo para lavar heridas. Para las propiedades cicatrizantes que posee, también es extringente y sus frutos son diuréticos. Combaten la brenorragia y la cistitis. Si quieren conocer un poco más de esta información, la pueden encontrar en el portal de Jardín Botánico de la Universidad Mayor de San Marcos. En la descripción del video, les dejaré el link a la página para que ustedes puedan informarse. Como ya les he mencionado, las hojas tienen propiedades cicatrizantes. Antiguamente, se usaba la parte blanca de la hoja, que sería el embés, para cubrir las heridas y así desinfectarlas y que sanen más rápido. La raíz se usa para el raumatismo. También puede ser usada como bloqueador solar. En la descripción les dejaré un artículo elaborado por cuatro estudiantes de la Universidad de Trujillo, en el cual se detalla cómo preparar esta crema, por si algún emprendedor se anima. Pues bien amigos, ya conocimos al Matico. ¿Ustedes lo conocían? ¿Qué les parece esta planta? Es una planta muy importante debido a las propiedades medicinales que tiene. Sin embargo, después del todo psicosocial que se armó luego de la pandemia, acerca del posible uso medicinal de esta planta para eliminar el coronavirus, lo que hizo la gente fue venir y arrancarle todas las hojas. Ahí pueden observar los rastros de las hojas que arrancaron las personas. Pues bien, antes de producir este video, lo que hice yo fue darme el trabajo de pedalear por todo Chaclacayo y Chusica buscando esta planta, ¿no? Y adivinen qué. Este es el único espécimen que pude encontrar en Chaclacayo. Imagínense qué hubiera pasado si las personas que vinieron a arrancarle las hojas lo hubieran matado. Nos hubiéramos quedado sin esta bellísima planta que nos da tanto y nosotros le damos tan poco. Nos hubiéramos quedado sin esta planta y en estos momentos no la estaríamos conociendo. Hay que tomar un poco más de conciencia acerca de las cosas que hacemos. Imagínense, por salvarnos a nosotros estamos matando a otro ser vivo. Y este ser vivo nos da muchos beneficios. Nos hubiéramos quedado sin esta planta. Bueno, el plan era poder arrancarle una hoja a esta planta, pero una hoja pequeña, ¿no? Para poder llevarla a casa y hacer una infusión, un cataplasma, un preparado, ¿no? Pero no se va a poder, ya que conversé con el señor Lucas, que es el dueño de esta planta, y me dijo que, bueno, no quiso, ¿no? En esos motivos no quiso que me lleve una hoja. Pero lo que vamos a hacer es ir al mercado y buscar en una hierbera si tiene, si tiene esta planta, si tiene esta hoja de la planta. Bueno, ¡vamos! Pucha, creo que todo está cerrado. Creo que no vamos a encontrar matico hoy día. Amigo, hermanos, ¿qué pasa? ¿Dónde puedo encontrar la hierbera? O comprar esto, muña, maticos. No hay hierbera. Ya se ha ido. Ya, amigo. Gracias. Gracias, amigo. Afuera, ¿no? Gracias. Bueno, parece que no vamos a encontrar matico el día de hoy. Bueno, hasta aquí el video de hoy. En el siguiente video haremos un preparado con la infusión de matico, también un cataplasma, y les hablaré a la cerca de una pomada que se hace con el climático para... para curar las hemorragias. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente video de Force on Wheels, pedaleando por una buena causa.